Testigos de Jehová Buenas noches, joven. Queremos hablar con Jimmy Kim. Si no tiene inconveniente Lárgate a la verga antes de que te arranque la cabeza, pendejete ¿Lo lamento? Creo que habrá problemas No entiendo por qué hay personas que tienen que usar esa clase de lenguaje ¡Tómela! Ay, santo Dios ¿Buddle Guy? ¿Qué te dije de usar el nombre del señor en vano? Lo siento, señor ¿Eisenhower? ¿Preparada? Insect Man, te quiero detrás de mí. Los demás bien separados. Atrapen a los que huyan Oh, y encuéntrenle el gusto O si no, ¿cuál es el punto? ¡Linda fiesta! ¿Alguien quiere bailar? ¡Te amo caos! ¡A dónde vas? ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Mira el pajarito! ¡No te muevas! ¡Night Beach, detrás de ti! ¡Cuidado! Bien, tengo su brazo derecho. No debes hablar con la boca llena, lo es educado. ¡De pie! ¿Quiénes son ustedes? Somos los héroes. Oh no, son los futuros muertos. ¿Eisenhower? ¿Schwanz? ¿Dónde están las chicas? Llego, por favor. Tengo una cardiopatía. ¿Ah, sí? No, no, no. Yo puedo resolverte eso. Wow, wow. Ok, las chicas están arriba en los apartamentos. Mi hermano menor las está cuidando. Solo es un estudiante. ¿Qué caso, Night Beach? Enseguida. Rata Mícolos ejecutará por esto. ¡Ah! Sí, hay un perro en tus bolas. Por favor, ¿quieren que les pague? Hay 50 mil en la mesa. Por favor, apártalo, por favor. ¿Quieres comprarnos? ¿Eso quieres hacer? No estamos aquí para robarte. Queremos enviar un mensaje a todos los mequetrefes como tú. Se acabó su juego. Rápido. Afuera hay una camioneta del Centro de Mujeres Maltratadas. ¡Era!